Campanas que repican por doquier Anuncia con su cántico de paz Anhelos de aventura para ti Que cumplan muy feliz un año más Los seres que se quieren de verdad Te augura con cariño lo mejor Que viva muy feliz mil años más Que nada de esperanzas y de amor Felicidades mi amor Felicidades mi amor Que ilumine en tu sendero una alborada de sol Los seres que se quieren de verdad Te augura con cariño lo mejor Que viva muy feliz mil años más En nada de esperanzas y de amor Felicidades mi amor Felicidades mi amor Que ilumine en tu sendero una alborada de sol Te augura con cariño lo mejor